¡Justicia! 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 Estamos aquí, Sofía y yo, como padres de Víctor Castro Santillán, estudiante de 22 años, excelencia académica coronal, Yamaha, era músico, concertista, guitarra clásica, y después desarrolló el bajo, la batería y el piano, en los otros casos. Y nos amanecimos una mañana, la que había sido totalmente asesinada. En esta visita contra el donador lo que espero es saber qué es lo que han hecho para el donador, y mucho me temo de nada, como fue hace 30 días. Ojalá me equivoque. Bueno, yo me llamo Maximilio Hernández, vengo de aquí del municipio de Santa Catarina, buscando a mi hijo José de Arno, desapareció el 2 de mayo del 2007, y estoy aquí porque no se han investigado nada. Dos militares detenidos de la zona militar de Morelos, de estar involucrados en el asesinato de Yetro Ramsés. Muchas gracias por estar acá. Llevamos 18 años de camino y nunca habíamos logrado lo que la caravana logró. que es sedentar al procurador y que vendiera antes. Muchas, muchas gracias. Y ahorita estamos trabajando con el municipio de CADAC, revisando las informaciones que dio la Procuraduría. Ya ellos adelantaron un trabajo con el equipo de acá, con algunos abogados que de manera voluntaria se incorporaron. Vamos a procesar, tenemos que procesar en tres niveles. Uno es lo que el expediente tiene, dos lo que las víctimas han aportado y tres lo que vamos a pedir mañana. Entonces vamos a estar ahorita trabajando con el equipo. La idea es que nos veamos mañana a las nueve de la mañana. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Acá. Y ya se fue perfeccionando, terminó la formación en Yamaha, estuvo haciendo varias giras, entre ellas una con Armando Manzanero. Que él se sienta orgulloso y que esté contento, que diga, no se han olvidado de mí. Yo sigo viviendo en su corazón, de ellos, de mi familia, y andan luchando. Y van a luchar hasta por los que no, nadie ha hecho nada. Creo que es el momento de la unidad, es el momento de que emergieron la reserva moral que tenía este país. Y que si la perdemos, vamos a perder al país. Entonces ya se levantó la reserva moral, hay que unificarla y hay que hacerla un instrumento de transformación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro? De América Latina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Es hora de que la sociedad civil, que no tenemos víctimas todavía con nuestros nombres y apellidos, nos sumemos a esta lucha. No tenemos que esperar hasta que sea uno de nuestros hijos. Los que nos quemaron y vivos los queridos. No es que nada estamos aquí para que a través de todo esto que nos ayuden a esclarecer la muerte de mis seres humanos. En cuanto al compromiso que se hizo y la fecha pactada que se llevó, que van a aumentar también el número de casos que le vienen a este comienzo. que son particulares de funcionarios del primer nivel de este gobierno de Nuevo León. Hemos estado dando vuelta en el interior ya hacia las oficinas principales del procurador. Mi esposo se llama, se llama, se llama Jacinto Hernández Gómez, mi papá Andrés González Ramírez y mi hermano David González Juárez, que él dejó un bebé de diez meses. Apenas tenía dos años de haberse casado y dejó la maldad a un niño pequeño, ¿verdad?, que ni siquiera alcanzó a ver a su hijo crecer. Y entonces es un dolor muy grande en nuestras vidas porque hacía apenas cinco meses que habíamos perdido a mi mamá, que había fallecido mi mamá y vuelve a pasar esto. Muchas sugerencias y puntos que nos hicieron ver las mismas víctimas y la parte jurídica de CADAC, así como otras sugerencias o asuntos que se fueron surgiendo durante la reunión. Y en el tema de procedimientos también vamos a desarrollar situaciones que nos permitan, perdón, situaciones que nos permitan integrar mejor las averiguaciones previas, independientemente de los acuerdos a los que ya llegamos y que tenemos que estar desahogando en un mes de las situaciones o indicios que se pueden todavía explotar en las averiguaciones. Señor, que le deje esta reunión. Parece que los casos son investigados por las organizaciones no gubernamentales, en este caso por CADAC, más que por los policías. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, creo que hay buena voluntad por parte del procurador de la vez pasada que venimos y nos recibió. Y este mes que habíamos quedado junto con él y él nos quedó delante de la ciudadanía de recibirnos para ver los avances. De ese lado, pues hay cosas buenas, habla bien del procurador, habla bien de la apertura. Pero por otro lado, pues, con lo que deja ver la radiografía, de lo poco que se ha avanzado en los casos, pues habla de esto que hemos dicho y hemos insistido constantemente, que las instituciones están muy podridas, que hay que reformarlas absolutamente y que es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos, los partidos, los legisladores, todos, porque verdaderamente las pruebas que llevaban las víctimas de investigación son superiores a las... Y bueno, nos cuestan demasiado dinero para eso, para que además la ciudadanía agraviada y las víctimas tengan que aportar pruebas, aportar líneas de investigación que deberían de hacer. Y el problema es que tampoco hacen seguimiento de eso que llevan las víctimas. Entonces el asunto es muy grave. Y bueno, creo que el procurador quedó muy claro de esto y creo que va a trabajar, espero, muy fuertemente para ir reformando eso. Pero que este ejemplo sirva como ejemplo para todos, porque así han de estar todas las procuradurías. No podemos seguir sosteniendo eso porque es indigno de un país y es indigno de la vida de los ciudadanos de un país.